Hola, bienvenidos a Ormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Samsung se asoció con Natural Cycles para introducir un nuevo formato de seguimiento del ciclo menstrual basado en la temperatura corporal, en la serie de relojes inteligentes Galaxy Watch 5. Sería la primera vez que el algoritmo de la aplicación inteligente de control anticonceptivo se adapta para un smartwatch. Esta nueva colaboración combina la tecnología de sensores de Samsung con la innovadora tecnología de fertilidad de Natural Cycles para ofrecer a las usuarias una visión más detallada de su ciclo menstrual. Los relojes inteligentes de última generación de la firma surcoreana introducen así la función Cycle Tracking, basada en un algoritmo propio que utiliza la temperatura corporal y otros indicadores clave para determinar el estado de fertilidad de cada usuaria. Por su parte, Samsung ofrece el sensor Bioactive, así como un sensor de temperatura por infrarrojos que utiliza esta tecnología para obtener lecturas más precisas, incluso si se produce un cambio de temperatura en el entorno o si las usuarias se mueven mientras duermen. La función Cycle Tracking fue recientemente aprobada por el Ministerio de Seguridad Alimentaria y Farmacéutica de la República de Corea. También fue registrada por la Food and Drug Administration de Estados Unidos y cumple con los requisitos del mercado Comunidad Europea. Las nuevas características estarán disponibles a través de la aplicación Samsung Health, tanto en Galaxy Watch 5 y Watch 5 Pro a partir del próximo trimestre en 32 mercados de todo el mundo. Con la redacción de Arminda Rincón, yo me despido hasta la próxima. Tú, mientras tanto, ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido como este, acá en Hormiga TV.